...aquí en el rancho de la Aldehuela se va a poner fin a la vigésimo tercera edición de la Semana de la Cocina Segoviana... ...que desde el día 3 ha celebrado múltiples actividades en torno a la gastronomía local... ...nos acompaña el presidente de la Asociación Industrial de Hosteleros Segovianos, Julián Duque, lo primero bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Entonces ya cerramos una semana de la cocina, ¿cómo ha sido esta semana? Muy intensa, muy intensa, porque desde el día 3, como tú has dicho, que empezamos en la UBA, en el campus María Zambrano... ...una cosa muy bonita en medio de la universidad para graduarnos, como decía yo... ...luego pasamos con una actividad más en el parador, con el congreso de empresa que hace Caja Viva, Caja Rural... ...hemos pasado con el día de la provincia, unos pueblos maravillosos, los pueblos negros... ...los pueblos blancos y también por Aillón. Hemos pasado al final el concurso de jóvenes cocineros. Hemos pasado ya un montón de historias que parece que fue ayer, pero hacía casi ya 10 días. Y este es el colofón, el colofón que siempre manejará acompañados nuestros. Es muy agradable, muy bonito. Y sobre todo, quiero agradecer muchísimo a los restaurantes, a los participantes, a los 15 valientes... ...comprometidos con la honestidad, con el trabajo, con esto que se ha dado para adelante y con lo que ha salido... ...a la gran familia hostelera, por supuesto, empresarios, cocineros, camareros, camareros, profesionales de limpieza... ...a todo el mundo que siempre ha estado ahí al pincel de cañón. A los sponsors, que sin ellos no hacemos nada. Y en general a toda la ciudadanía de Segovia que se lo han merecido. Y por supuesto un invitado especial que es el director general de turismo... ...que hoy domingo deja su casa y va a estar aquí y está con nosotros. 13 días intensos, pero no sé ya si con ganas de que acabe o que podríamos seguir no sé cuántos días más. Buena pregunta. Por un lado ya todo tiene que acabar. Lo bueno y breve es lo bueno, tiene que acabar. Pero ya preparando la vigésima cuarta semana de cocina del año 2016. Muy importante, porque será el preámbulo de la vigésima quinta, de la 25, de las bodas de plata. Yo creo que esta semana va a ser un anterior y un después. Y seguramente que el año que viene estaremos en la misma textura a estas alturas... ...despidiendo a unos buenos compañeros y novedades. Ya estamos dando vueltas a la cabeza de novedades que hay que hacer. Y todo muy importante, porque sobre todo hay que pensar que es una cita con la gastronomía. Sobre la gastronomía se gobierna en estas fechas. Un agradecimiento también a vosotros por el trato que nos habéis dado durante esta semana. Muchas gracias y no se me olvide agradecer al profesional de la Patrona de Hostelería. A Vanessa, a Ana y a Javier, que se han esforzado más que mucho. Gracias. Pues ahora vamos a seguir conociendo a esos premiados en esta vigésima tercera edición de la Semana de la Cocina Segoviana. Desde San Rafael llega Adriano Álvarez, del Bar Álvarez, uno de los premiados en esta edición de la vigésima tercera de la Semana de la Cocina. Lo primero, Adriano, enhorabuena. Muchas gracias. ¿Qué supone este reconocimiento de compañeros de la profesión? Pues un gran triunfo por tenerme en recuerdo por la cosa del trabajo. ¿Cuántos años ha dedicado a la hostelería? Toda la vida, desde los 16 años hasta ahora. Tengo 74, pues se cuenta toda la vida. ¿Y qué recuerdos le deja a la hostelería? Pues más buenos que malos. El reconocimiento a la gente, que muchas veces en vez de clientes son amigos. Y has conocido a autoridades, presidentes, gente de alta alcurnia como los menores de Pidal, Muñoz Grande, Adolfo Suárez, cuando Felipe González. Pues son reconocimientos que a lo mejor en otra profesión no hubieras tenido ocasión de conseguir, de tener. Nos queda recalcar esa enhorabuena y que disfrutes de esta noche que se la merece. Pues muchas gracias por la atención que habéis tenido conmigo y por lo que me consiguen. Seguiremos ahora palpando las opiniones de todos los premiados. Desde Sepúlveda llega Juan Antonio Herrero. ¿El negocio? La Violeta. Y supongo que muchos años dedicados a la hostelería. Pues en La Violeta 36 años, en Sepúlveda 42, pero el total como viviendo de la hostelería 45, porque tuve ya negocio antes de venir a Sepúlveda y antes de hacer la mili por mi cuenta en Madrid. ¿Qué recuerdos le tiene de la hostelería? ¿Qué recuerdos le quedan? Bueno, para mí la hostelería pues ha sido toda mi vida, porque yo he tenido la, siempre lo he dicho, que he tenido la suerte de trabajar en algo que me gusta, me ha gustado siempre y entonces pues recuerdo muchísimas anécdotas, muchas más. En Sepúlveda, por supuesto, pues ha sido, fue donde llegué soltero, allí me casé, allí fundé la familia, allí yo fui a un bar en renta en la plaza, en el Filca, pero después, cuando llevaba cinco años, me salió La Violeta, lo cogí, pero tuve, durante cinco años, tuve los dos negocios juntos. Luego el Filca, como estaba en renta, se lo quedaron los dueños y yo decidí buscarme otro negocio. Y fue cuando luego, en el 87, pues abrí el, lo que hoy es restaurante, el bar restaurante Samoa, que actualmente pues lo he dejado en manos de una persona que trabajaba conmigo desde toda la vida laboral de él. Y, bueno, pues es un gran profesional y le está funcionando muy bien y de lo cual me alegro. ¿Qué significa este reconocimiento que llega por parte de compañeros de la hostelería? Hombre, para mí, a mí, me han hecho ya algún reconocimiento, pero por parte de la hostelería, pues es, es de agradecer más porque son tus propios compañeros los que han valorado el esfuerzo, el trabajo y el sacrificio que representa la hostelería en sí. Sí, porque no tienes ni horario ni nada. Bueno, la hostelería es así, o te gusta o no te gusta, pero, pero si te gusta, pues disfrutar de ella, porque el trato con el cliente, pues, aunque a veces, pero es muy bonito. La hostelería es una escuela de psicología, de, de relación, de, de, de todo. Es, es una vida en sí mismo. A veces a, a las mismas personas en distintos estados, en distintas celebraciones, en, en fin, es muy bonito. Antonio, yo también le he trasladado mi enhorabuena. Pues muchísimas gracias a Televisión Segovia. Muchas gracias a todos nosotros. Pues Félix Garzón, el presidente de la Asociación de Barman de Castilla y León, es nuestro último invitado y uno de los premiados. Nos sumamos también a ese reconocimiento, enhorabuena. Sí, gracias. Y un reconocimiento, no sé si merecido o no, pero yo creo que por los años de trabajo y por ejercer la profesión, yo creo que, bueno, será merecido, sí. ¿Qué recuerdos tiene de tantos años dedicados a la hostelería? Bueno, pues recuerdos hay muchos. Recuerdos hay de cuando se empezó, de los sueldos que había entonces, que eran muy bajos. Teníamos trabajo todos, lo que no pasa hoy. Y hoy el euro nos ha perjudicado un poco, tanto en la profesión, vamos, en la profesión posiblemente no, en el desarrollo de ella. Pero el recuerdo de la profesión, pues son muchos, porque son muchísimos años y con muchos compañeros. Y sigue ahora actualmente, como hemos comentado, ligado también a esta semana de la cocina segoviana. No, bueno, yo colaboro con la cocina segoviana a través de la Asociación de Barman. Hacemos todos los años una charla y luego se hace una degustación de hostelería, que este año, por cierto, ha sido uno de los eventos que más gente ha asistido. No sé si estabas tú y fue muy ameno y la gente tiene inquietudes por las cosas nuevas, aunque esto no es nuevo, viene de la época casi de Adán y Eva, pero ahí está el tema de la hostelería. Que sigamos disfrutando de la hostelería y sobre todo esta noche. Muchas gracias. Gracias a ti y gracias a vosotros. Vamos a comenzar ya en escasos momentos esta cena de clausura de la Semana de la Cocina Segoviana. Nuestro compañero Alfredo Matesanz ejercía de maestro de ceremonias para entregar los reconocimientos merecidos a estos premiados. Adriano Álvarez y su esposa Josefa Bravo recogían este premio acompañados de su hija. Juan Antonio Herrero y María Luisa López, homenajeados por una trayectoria que aún perdura, acompañados por sus tres hijos. Y por último, Félix Garzón, Félix Elmelenas, un trotamundos que ha regentado diferentes establecimientos hosteleros junto a sus cuatro hijos. Su otra familia, la de la Asociación de Barman, le hacía entrega de este motivo recuerdo. Félix Garzón, lo haces en nombre de todos.